ahora vamos a ver caramel en barre o calamelo en barra en un bote de 10.000 litros a un 8% de loma en una base 50 pg 50 vg y un mes de maceración seguro el fabricante nos indica que esto es pues el típico caramelo en barra y nos recomienda entre un 5 y un 10% yo lo tengo aquí vamos a verlo es un aroma que es bastante dulce lleva un como un toque cítrico a mí me sale un toque cítrico no pues si llevara limón y lleva como si tuviera un toque salado toque salado de un toque de mantequilla también me sabe a mantequilla es un aroma que la verdad es un poco extraño para estar vapeando todo el día yo por lo menos no me empalaga bastante y la verdad que pues que no tengo muchas expectativas con esta marca en realidad este caramelo no es para mí bueno me sabe un caramelo de mantequilla salado con un toque de limón a mí no es que me guste mucho pero bueno habrá gente que le guste